La absolución a una mujer que llevaba drogas para su novio detenido. Cuando iba a visitar a su novio, detenido en una estación de policía de Medellín, en la requisa de ingreso le encontraron siete papeletas con cocaína escondidas en su cabello. Por esos hechos terminó condenada por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, pues llevaba consigo la droga con el fin de suministrarla a su compañero sentimental con el agravante de haber cometido el delito en un centro de reclusión. En primera instancia la condenaron a nueve años de prisión y en segunda instancia el tribunal le bajó la pena al quitarle el agravante, dejándola en cinco años y cuatro meses de prisión. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revisó esa condena y la absolvió ordenando su libertad inmediata. En primer lugar, recordó que su jurisprudencia ha consolidado que no hay delito cuando la finalidad del porte de drogas en cantidades superiores a la dosis mínima es el consumo personal, pues deben reconocerse los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. Para que haya condena, la Fiscalía debe demostrar que la finalidad era su comercialización, distribución o suministro. La Corte señaló que hay circunstancias en las que si bien el porte no se da para un consumo exclusivamente personal, sino para suministrarlo a alguien más, esto responde a factores que tampoco afectan a la salud pública al no tratarse de un consumo general e indiscriminado. Sería el caso, por ejemplo, de un consumidor que no tiene la droga para distribuirla a personas indeterminadas, sino para suministrarla y o compartirla sin alguno de lucro con un estrecho círculo de individuos con los que tiene una relación personal, permanente o circunstancial, siempre y cuando ocurra entre adultos bajo una mutua voluntad y quien reciba la droga tenga el exclusivo propósito de consumirla. En cada contexto se pueden encontrar situaciones en las que se adquiere drogas para compartir su ingesta con un grupo de amigos, allegados o conocidos de manera ocasional y en un círculo íntimo, sin que esto genere un riesgo de difusión generalizada. En el caso que estudió la Corte, no hay evidencias de que la mujer llevara la droga para un suministro generalizado en el centro de reclusión, por ejemplo, para venderla entre los recluidos. En cambio, hay dos hipótesis posibles. La llevaba para compartir el consumo con su novio en sus 15 minutos de visita o para suministrársela para su uso exclusivo. Ninguna de estas dos hipótesis implica un delito, porque el peligro generado para la salud es individual. Se dio entre personas con una estrecha relación en un acto libre, voluntario y horizontal y, por consiguiente, no alcanza a generar un riesgo de carácter público.